Una explicación detallada sobre la confirmación de la teoría de Albert Einstein, en la que afirma que el universo está en constante expansión, brindará Martin Hendry, profesor de astrofísica y cosmología de la Universidad de Glasgow, Escocia, a los Zacatecanos. Se trata de una videoconferencia que brindará en el Centro de Comunicación y Divulgación de la Ciencia del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Es de los líderes del proyecto de LIGO, de la parte británica. LIGO es el experimento, por sus siglas en inglés, de interferometría láser del observatorio de ondas gravitacionales, que finalmente tuvieron éxito y detectaron ondas gravitacionales provenientes de la colisión aparentemente de dos agujeros negros hace unos 10 mil millones de años. Por supuesto nos va a hablar de todos los detalles y al final vamos a tener una sesión de preguntas y de respuestas. El objetivo de esta conferencia es ampliar los conocimientos sobre esta teoría y entender su importancia en el campo de la ciencia al comprobar la última de cuatro predicciones que hiciera el físico alemán a principios del siglo XX. Y es que en su teoría de la relatividad, Einstein predijo la existencia de estas ondas como consecuencia de acontecimientos violentos, como la fusión de dos agujeros negros o la explosión de una supernova, aunque no había podido comprobarse hasta este 2016. Bueno, en Zacatecas particularmente, pues diríamos que sería el interés que ha suscitado en todo el mundo el descubrimiento, porque es una predicción que hizo Albert Einstein hace ya 100 años y, bueno, finalmente, después de varios intentos, se logran detectar las ondas gravitacionales. Es tal vez la posibilidad, por ejemplo, de que exista una teoría que la gente quisiera que existiera para estudiar mejor y entender mejor el origen del universo. Con imágenes de Sergio Castañeda, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.